Todo empezó un día con detonaciones de acá Colos bañados, hay sangre, situación venganza Nadie veía de dónde salían las balas Mientras en la otra esquina practicaban alabanzas Mientras yo doblo la esquina me percato de algo Un padre que le pega a su huido porque está enfadado Aquí ya son las tres y cuarenta y el tiempo ha cambiado Su hijo es el pequeño Antonio, el que manda el barrio El barrio es que viven, viven, viven matando Sin saber hasta cuándo, sin saber hasta cuándo Viven, viven, viven matando Sin saber hasta cuándo, sin saber que Dios está llorando Yo es pequeño Antonio, muchos me bautizan, hijos del demonio Tengo razones que me lleven de sus oraciones Y mi niñez que es una secuela Aunque sueñe con mi tierra de enemigos Y la vida de mi corazón es culpa de mi padre Con fuertes golpes causó la muerte de mi padre Y mi rebeldía causó desde demás hostiles En mi barrio he hecho las masas que viven He visto sangre correla a diario Y me catalogan en mi zona como uno de los más sinarios Y me detienes que no juego a ser el más valiente Este es un ascrito y pa' mi peror yo no estoy listo Y la alma se disminuye Unos que mueren y otros que nacen Cada cual vive su mundo aparte Aparte vive su mundo cada cual Ellos mismos se destruyen Unos que mueren y otros que nacen Cada cual vive su mundo aparte Aparte vive su mundo cada cual Sigo caminando entre nubles oscuras El padre del pequeño atoño ahora le pide su cura Y es que viven, viven, viven matando Sin saber hasta cuándo Sin saber hasta cuándo Viven, viven, viven matando Sin saber hasta cuándo Sin saber que Dios está llorando Sin saber hasta cuándo Sin saber Gracias por ver el video